Música Ok, vamos contra Momoyi de nuevo Momichi, ah no, es Momichi O algo así Ok ¿Qué va a elegir él? ¿Se va a quedar como Hitomi? ¿Va con ahí o qué? De todas maneras Qué disfrazoso con Tina ahora Vamos con el de... Ah rayos, se acabó el tiempo Vamos a ver A este lugar Todas las ejes están bien Algunos son más o menos Pero es cool la transición A la vida El traje clásico El normal de Tina Simplemente Estetas al aire Bien 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 Vamos Tower Bomb Rápido Música Rápido 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 Shit, fallé Bien Dis oídoto se recuperó Shit Con cuidado Traté de agarrarlo y falló Bien, con cuidado Shit Shit Bastante vida me sacó ahí. ¡No! Bien, bien. ¡Shit! Quería agarrarla, no tírala ahí. ¡No! ¡No me voy a matar! ¡No me voy a matar! ¡Ah, damn it! ¡Claro! ¡Susas tiendas son grandes! Ella tiene algo que cuando ella cae y hace esa doble o triple patada, de un inmediato se puede recuperar y pega inmediatamente. Vamos Tina. Vamos con el traje deportivo. Ahí está nivelado. Rostro, pechos y caderas. Todo está nivelado en ese traje. Y Kokoro va súper conservativa con su traje de geisha. O sea, bueno, se supone que ella es una bailarina o una cantante de un cierto estilo de cultura japonesa. Tina supuestamente es americana y según los japoneses, las americanas son... la mayoría son rubias, así que. Ahí está, súper nivelado. ¡Shut up, Kokoro! Bien, bloqueo. ¡Shit! Bien. ¡Yeah! ¡Perfecto! Tenemos, giramos y... ¡Powerbomb! Bien. ¡Shit! Fallé el agarre. ¡No! ¡No! Bien. ¡Bien! ¡Bum! Vamos agarre, girémosla y ¡Bam! ¡Yes! ¡Yes! Ahí está, con paciencia se logra la victoria. ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Shit! 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 De un poquito de lag, pero bueno. Vamos, hay que empezar a sacarle daño a ella. ¡Yes! ¡Bam! ¡Oh, rayos! ¡Fallé ese agarre! ¡Shit! ¡No! 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 ¡Vamos, super! ¡No! ¡De una vez lo evitó! ¡No! ¡Ah! Por hacer mi super de una vez... Tenía que haber bloqueado. Por hacer mi super me mató. ¡Shit! 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 ¡Bien! ¡La tumbamos! Bloqueo, bloqueo. ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Bam! Ok, vamos a bloquear. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Necesitamos el agarre! ¡Ah! ¡Fallamos! ¡Vamos! ¡Necesito una entrada! ¡Necesito una entrada! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Vamos a otro punto! ¡Ahí va Mumigi! ¡Vamos! ¡Shit! Ok, vamos con... Estoy usando Tina normal porque la verdad se ve cool en su traje normal. De todas maneras, este tipo que estoy usando Mumigi al menos sabe los combos con ella. Ciertos combos, no? Y que conozca el juego totalmente a un nivel técnico, pero de todas maneras. Hay que estar preparados con el conocimiento para pelear. ¡Shoutime! ¡Vamos! ¡Estoy listo para luchar! ¡Estoy listo para luchar! ¡Bien! ¡Fuck! ¡Bien! ¡Bloqueo! ¡Y! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bum! En toda la cara. ¡Ah! ¡Rayos! Cuando hago mis Swanton Bomb de una vez me levitan con una patada. Eso me disgusta. ¡Bien! ¡Shit! ¡No! ¿Para qué te tratas de hacer un agarre por debajo? ¡Bien! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Vamooos! Cuidado, paciencia. ¡Shit! ¡Shit! ¡Wow! Esa patada tiene distancia. ¡Bien! ¡Ah! Estuve muy lejos de la agarre. ¡Cuidado! ¡Oh my god! Esa es la triple patada que ando hablando. Tiene bastante prioridad. ¡Ok! ¡Fuck! ¡Bien! ¡Bien! ¡Un golpe más! ¡Vamos! ¡No! ¡Dame it! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Shit! 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 ¡Bien! 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 ¡Fuck! ¡Los chops! ¡Shit! ¡Shit! ¡Sit! ¡Bien! ¡Bien! No, falle esa patada Bien Lo había dicho una vez Y lo voy a volver a decir Ella apenas hace la triple patada Cuando cae del aire, de inmediato se recupera Demasiado rápido para pegar Damn it ¿Este tipo va a usar Yan Lee o qué? Va con Rick, entonces Vamos a ser fieles Con el personaje Vamos a ser fieles con Tina Y vamos con su traje luchadora Yeah El traje luchadora para gente que son noob o newbie como yo Es el ring normal, sin luces Un ring humilde donde las peleas son justas Yeah Uh-huh, Rick, come on Yeah, perfecto Boom Yeah Out Ok Los golpes Se están dando cuenta que los golpes de abajo de una vez me destruyen Shit Shit No Me tiré contra las cuerdas Fuck Bien Ah Au Bien Ah Tenía que bloquear hacia Creo que hacia abajo ¿Estaba bloqueando hacia abajo o hacia arriba? Para bloquearse para... Ah, fuck Esta vez si no se dejó que lo agarrara No, alcanzó Bien Bien Boom Vamos Spin Powerbomb Yeah Shit 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 Con cuidado Rick Bien Ah, esta vez no se quiso recuperar con la patada Yes BAM Close line Yeah Perfecto El drop kick me ayudó bastante Vamos Oh shit Si hubiese deseado su super me hubiese agarrado Cuidado Au, au, au Déjame en paz por un rato por favor Yeah Eso no hizo daño Wow Y por qué rayos estaba de espalda Mi animación no vio... No vio haber estado así Yeah Shit Vamos Vamos al comeback Yes Yes El Swanton Bomb Yeah Go Tina Go Tina Ok, esta es demostrado demasiado Pero de todas maneras Yes Concedimos una victoria Bien la chotina Yeah